Un diecinueve de marzo Un diecinueve de marzo Presente la tengo yo El caballo de los pobres El Zacatecas corrió Un diecinueve de marzo Un diecinueve de marzo Un diecinueve de marzo Un diecinueve de marzo El caballo de los pobres El Zacatecas corrió Un diecinueve de marzo Un diecinueve de marzo Un diecinueve de marzo El Rocío de los pobres El Zacatecas corrió Un diecinueve de marzo 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 ¡Opa! ¡Más que tanta garota! ¡Se saca el dinero! ¡Vamos quedando en mi ciudad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se lo llevaron pa' la sierra, anda vete desgraciado Vete a robar a tu tierra Hasta la suerte le gritó Un temón, del rey y de un acón Que recién salitrío, los hermandés deslajaron A un hermoso podrío, que por cierto le dijeron Que llamarás pa' los amigos Era un hermoso caballó Con una de mil escalas, en todas las coladeras Y hasta las grandes cerradas Que el palomino le va, y a todos siempre van a dar Pero un destino es muy cruz Y no hay que ser de resista Visto de una cascabel, que lo voy a llevar en su lista Dejándonos por un calcón, sin dejar ni una pista Y no hay que ser de resista 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 que compuso el corrido a todo lo que querés caerá en el alivio la madre la nunca mayor es el caballero y no tu madre fue llegó al final fue llamada la madrugada la puse de un cantador con tu caballo cualquiera y como yo y el señor resulta muy cordón era lindo encarnado buen sencilla scan di cu 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 Música 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 Música